Quintana, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos. A ver, ¿qué cosas dicen de ustedes? Ustedes, cuando digo de ese equipo que hacen con el jefe de gabinete y con Gustavo Lopetegui. Mira, sobre todo, Quintana y Lopetegui son tipos que tienen un poder enorme. Deciden un montón de cosas, ¿no? En diálogo con los ministros y en la articulación con el presidente y el jefe de gabinete. Pero nunca ponen la firma en nada. Firman los ministros y deciden ellos. Así es fácil. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero lo cierto es que con Marcos Peña, con Gustavo y con todos los ministros, lo que pretendemos es que prime un verdadero espíritu de equipo. La verdad que desde el primer día, cuando el presidente Macri me convoca, fue lo primero que me pidió. Tenés que asegurar, ayudarnos a funcionar como equipo. Y realmente existe un proceso decisorio basado en consensos, conversamos, intercambiamos opiniones. Yo soy un convencido de que los disensos, cuando son dialogados, construyen una mejor decisión. Y esto nace quizá de una convicción muy profunda de nuestro presidente, que es la Argentina la tenemos salvada entre todos. Acá no es un líder iluminado el que viene a salvarnos. Y ese entre todos... Bueno, y aprendemos muchas cosas. Bueno, está bueno aprender muchas cosas de quienes nos lideraron oportunamente. Pero el presidente Macri, créanme, lo ejecuta. Es un hombre que escucha a sus equipos y que quiere realmente que los procesos decisorios surjan del trabajo en equipo. Ahora, usted tiene experiencia, por ejemplo... A ver, voy a hacer una ficción. Digo, usted se ha reunido con algunos ministros, por X tema, toma una decisión. Digo, ocurre que usted la transmite al presidente, el presidente lo puede mirar y le dice... No, eso es una porquería. No, porquería no va a decir. No, se lo digo en un tono coloquial. Le dirá de otra manera. ¿Es frecuente que el presidente vaya para otro lado cuando ustedes le llevan alguna decisión de consenso? En primer lugar, tengo que decir que el presidente se junta con los ministros. No es que nosotros interferimos entre los ministros. No, 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 no es que interferan. Muchas reuniones donde participa el presidente, algunos de los ministros involucrados en el tema a decidir, algunos de nosotros, otra vez no algunos de nosotros, pero depende del tema. Pero lo que sí puedo decir es que el presidente tiene un liderazgo que yo admiro, sinceramente, por la combinación de dos características que no siempre están presentes de manera combinada. Una es la capacidad de escucha, que implica una actitud de humildad para aprender y pensar que quizá el otro tenga un punto de vista mejor que el mío o que al menos enriquezca el mío. Y la otra es el coraje para tomar una decisión y bancarla, ¿no? Porque muchas veces quizá la capacidad de escucha viene acompañada de una actitud de debilidad, pero no es el caso, ¿no? Es esta combinación de humildad para escuchar y coraje para decidir. Y la verdad que lo que ocurre, sí, muchas veces son cambios de opiniones con disenso, pero una vez que tomamos la decisión, es la decisión del equipo. ¿Cuál fue la mejor decisión que tomaron? ¿Cuál fue la mejor decisión que tomó el presidente, según usted, en estos 16 meses que lleva de gestión? No, son muchas. No, no podría, sinceramente, identificar una. Yo creo que, insisto, me ha demostrado muchas veces el coraje, me acuerdo, en los primeros días cuando había que decidir salir del cepo y la situación era muy vulnerable. Y lo cierto es que veníamos de una sociedad que venía ansiando tener dólares y se le prohibía y hacían cualquier pirueta. Sí, la corrida, digamos. Bueno, entonces, ¿podía darse una corrida? O, bueno, él dijo, los argentinos van a confiar en nuestro gobierno y tenemos que dar esta señal de confianza. Bueno, desde esa decisión para acá hubo centenares, ¿no? Y la verdad es que no me animo a definir un acierto, creo que fueron muchos. ¿Y qué pasa cuando algo sale mal? Porque algo sale mal. Definitivamente creo que también eso se trata, tener en primer lugar la humildad para reconocerlo y después, una vez más, el coraje para corregirlo. ¿Un caso? Bueno... ¿La corte? Los jueces por decreto, las tarifas... Se me ocurre, ¿no? Bueno, digo, podemos... Yo tengo errores personales también, que uno cuando está todo el día y las horas y con el ritmo es inevitable que uno cometa errores. Como yo lo solía decir siempre en mi vida anterior, es decir, nunca castigar un error, castigar la mentira, castigar el ocultamiento del error. Cuando uno se equivoca, se equivoca porque hace y se equivoca con buena fe y uno lo muestra, lo que tiene que hacer es reconocerlo y corregirlo. Y creo que con nuestro gobierno la gente tiene la garantía de esa buena fe y de que no vamos a andar tapando los errores. Bueno, para usted también debe haber habido un salto cualitativo de cometer un error en el ámbito privado a cometer un error en el ámbito público y en el ejercicio del poder. No, definitivamente las consecuencias y las repercusiones son otras, ¿no? La responsabilidad es muchísimo mayor y también por eso la confianza en el equipo, ¿no? Yo creo que un equipo bien afiatado tiene menos probabilidad de equivocarse que uno que trabaja solo. Usted hablaba recién, Quintana, de su vida anterior. Su vida anterior es, su vida anterior uno lo supone como empresario, emprendedor, un hombre del sector privado. ¿Qué extraña de la vida anterior? ¿A qué volvería ya si pudiese? A nada. Yo, lo que extraño quizá son mis vacaciones, porque disfrutaba viajar con mi familia, pero en todo lo demás estoy profundamente agradecido con el presidente y con el país, con todos los argentinos, ¿no? Que me dan esta oportunidad de estar en un lugar tan relevante, en un momento que yo lo defino como una oportunidad histórica, que a mí me llena de entusiasmo, como a tantos millones de argentinos, y me honra profundamente y estoy feliz de estar donde estoy. Déjeme, a ver, vamos al revés. Déjeme, aunque usted no extrañe nada, vamos a ver que yo lo llevo un ratito, un cachito, un minuto, para una pregunta a su vida anterior. ¿Usted es empresario, gente que busca inversiones, que trabaja con fondos de inversión, que mueve dinero y mueve empleos? ¿Usted, en esa situación hoy, trae plata a la Argentina el año que viene? Definitivamente. ¿Pero y por qué no...? ¿Definitivamente sí o no? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Primero porque yo creo que toda mi vida... ¿La trae para producir o la trae para especular? Porque está bárbaro para ponerla en el mercado financiero. Yo siempre miré a largo plazo y yo creo que todos los empresarios, los buenos empresarios, son aquellos que apuestan con una mirada de largo plazo. Y este proceso que la Argentina ha iniciado, es un proceso que a mí no me cabe ninguna duda, que nos va a llevar a un lugar muchísimo mejor de donde está la Argentina hoy. Un lugar con oportunidades para que cada argentino pueda desarrollar su proyecto de vida. Un lugar donde realmente tengamos la esperanza de la movilidad social, donde el trabajo saque a la gente de la pobreza. Y en esa Argentina yo apuesto. Y como empresario apostaría todo lo que tendría. Eso lleva un tiempo. Sin duda, no es una cosa que... Usted dice, queremos hacer esto, ¡pim! se hizo. La política está llena del mientras tanto. Y en el mientras tanto, ¿cómo hace para articular ese proyecto interesante con una cotidianeidad complicada para muchos compatriotas? Es verdad lo que decís, Julio. Es un proceso que lleva tiempo, pero es un proceso donde la idea es cada día estar un poquito mejor. Es decir, no es que todos los problemas se van a sobrevolucionar de un día para el otro. Y cuando... Te digo, sinceramente, antes de tomar la decisión de entrar, y yo tuve muchas voces que me decían, ¿con qué necesidad te vas a exponer? La política es sucia. Salen todos mal parados. Y digo, la verdad que me da tremenda ilusión aportar, aunque sea un granito de arena, este proceso. Pero sabíamos que la brecha entre la realidad y el deseo de donde queremos estar es muy grande. Y esa brecha no se va a cerrar de un día para el otro. Cuando tenemos casi 14 millones de hermanos en la pobreza, es algo que duele, ¿no? Y sabemos que no lo podemos resolver de un día para el otro. Pero lo más relevante es saber que el rumbo es el correcto y que estás cada día un poquito mejor. Y ese cada día un poquito mejor es lo que sigue alimentando la esperanza de que pasado mañana va a estar mejor que mañana. Y no me cabe duda que estamos en ese camino. Ahora, eso también requiere de otras cuestiones, digo, de un plafón social que permanezca. Porque si algo caracteriza a la Argentina, o nos caracteriza, es la volatilidad o la facilidad con que se cambian los humores y las opiniones, ¿no? La pregunta que yo tengo es, ¿ustedes perciben, sinceramente, no? Porque yo estoy en la formalidad de decir, no, está todo bárbaro. ¿Ustedes perciben que existe ese colchón para que esa expectativa le permita al gobierno desarrollar las políticas que cree, consolidar un poder? Porque acá estamos hablando como si ya el gobierno tuviera 5 años. El gobierno lleva 17 meses y tenemos una elección ahí en la ganchera. Digo, ¿ustedes creen realmente que existe ese plafón? Porque cuando discutimos la grieta, uno dice, bueno, hay un sector de la sociedad que con esto no comula. Sí, la pregunta es absolutamente válida y es la pregunta que se hacen muchos inversores en el exterior y que se hacen muchos argentinos. Yo creo que los argentinos venimos de décadas de frustración y creo que hay un miedo a una nueva frustración. Y yo creo que hay quienes quieren alimentar ese miedo y quienes realmente queremos alimentar la confianza en que los argentinos tenemos todo para estar mucho mejor de lo que estamos hoy. para que ese proceso de transformación sea sustentable, yo creo que lo más importante es construirlo juntos. Hay una vieja frase de sabiduría que dice si querés ir rápido andá solo, pero si querés ir lejos, vayamos juntos. Y esto para nosotros es una razón de ser, una nueva forma de entender la política en Argentina, de construcción de consensos. Bueno, ahí está... ¿Juntos con quiénes? Bueno, con gobernadores. Usted va a conversar luego con Schiaretti. Con todas las fuerzas políticas. Con todos los actores sociales. Con los empresarios, con los sindicatos, con la academia, con las ONGs. Juntos. Con todos los argentinos, con los trabajadores, con el ama de casa. ¿Qué es con lo que piensan diferente? Bueno, yo creo que... Mira, leía que hace cosa de un mes o un poco más, a nuestro presidente le tocó cumplir un récord, que es el récord de sucesión de presidentes que terminan sus mandatos. Que si sumamos el mandato de Néstor Kirchner con los dos mandatos de Cristina, con lo que nosotros iniciamos, estamos en algo así como 13 meses y medio. Desde que la ley en Sáenz Peña se había puesto en el año 12, no habíamos superado ese récord. ¿Qué habla para mí ese hecho? A ver, usted dice, el tiempo seguido de que asumió Kirchner que los presidentes empezaron y terminaron normalmente. Que presidentes electos y pudieron terminar sus mandatos normalmente. Cuatro años de Néstor, ocho de Cristina... Algo que debería ser algo aspirable en una estabilidad institucional. Que no haya en la Argentina. Bueno, yo creo que lo que evidencia es que en los últimos 80 años a los argentinos nos ha costado tratar nuestros disensos institucionalmente. Porque eso habla de una inestabilidad institucional. Y yo creo que esto quizás es una de las demandas más altas que tiene la sociedad hoy. Que nos pide, no que coincidamos, pero sino que tratemos los disensos mirándonos a los ojos, construyendo diálogo, aceptando las diferencias. Y como yo digo, hasta celebrando la diversidad. No queremos ser un país monolítico. Pero donde el otro que piensa distinto no es mi enemigo. No es mi enemigo. Bueno, no digo que si venimos de 10 años donde se alimentó el conflicto como metodología, no podemos tampoco pretender que en un año y medio, de repente, ya hayamos aprendido. Pero creo que es un desafío, insisto, no solo el gobierno, es un desafío de todos. Sí, y es una característica que tampoco tiene que ver con la última década, ¿no? Casi... No, como decía. Casi la línea de la historia argentina tiene que ver con blanco-negro, bueno-malo, amigo-unemigo. Casi, casi toda. Una... ¿Vos tenés una pregunta? No, 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 tengo, pero tengo. No, yo tengo una pregunta. La tuya con mucho interés. No, no, no. La verdad que teniéndolo usted aquí y en función de las cosas que han pasado particularmente hoy y de la situación donde está en Argentina, querría ver cómo recibieron, cómo ven y qué piensan ustedes que puede producir la crisis en Brasil en otro país. Bueno, Brasil es sin duda alguna socio principal de la Argentina, ocupa un rol absolutamente protagónico en la región. Lo estamos observando con atención, con detenimiento, con preocupación. Creo que es demasiado temprano para aventurar ningún pronóstico. La verdad que también Brasil ha dado muestras en los últimos años de que cuenta con instituciones que han sabido digerir situaciones muy problemáticas y confiamos en eso. La verdad que acompañamos a nuestros hermanos brasileños en un proceso que sin duda alguna les genera inquietud, pero confiamos en que puedan resolver el tema institucionalmente. Tengo una última mía, por lo menos que es esta. Los empresarios argentinos, me da la impresión, cuando uno escucha, escuchaba antes, escuchaba ahora, estaba muy disgustado cómo era el trato de los gobiernos kirchneristas. Pero los gobiernos kirchneristas a una cantidad de empresarios les cuidaban el mercado, les evitaban la competencia, les marcaban las pautas de casi cómo manejar sus empresas. En el empresariado argentino con el que usted trata todo el tiempo, ¿hay añoranza de eso? ¿Hay miedo a jugar más suelto sin tanta marca encima como ahora? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el empresariado tiene perfiles diversos, no todos son iguales. Lo que nosotros tenemos que entender es que en el desafío que tiene la Argentina de superar la pobreza cronificada a lo largo de tantos años, de generar trabajo para millones de personas que están fuera del mercado formal del trabajo, el empresariado tiene un rol esencial. Es decir, los que van a crear los puestos de trabajo son las pymes, son los emprendedores, son los empresarios. Es decir, tienen un rol irreemplazable. Ahora, ese rol lo tienen que jugar de cara a la sociedad y donde el éxito del empresario represente algo bueno para la sociedad, un bien social y no queremos más empresarios que se han enriquecido a costa de la sociedad. Y acá, cada uno le cabe el sallo, pero, digo, si un empresario ganó a través de la corrupción, a través de la obra pública con sobreprecio, a través de carteles organizados para subir los precios impunemente, bueno, esos empresarios no sirven para la nueva Argentina. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Me dicen acá, 111 segundos, 1, 1, 1, para encontrarnos en Engiaretti. Ya venimos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar, porque con la compra de tu cero kilómetro estás...